El amigo es un amigo, cuando el amigo pasa Mi corazón se estremece, empecé a estar conmigo Ya parece que el amigo, parece que el agua Mi corazón se estremece, empecé a estar conmigo Todo el mundo, todo el día amado Todo el mundo, todo el día amado Todo el día amado De las que me estoy mirando Hay una que quieras Ponga del manito gojo Me quisiera y me casas De esas que me estoy mirando Hay una que quieras Ponga del manito gojo De esas que me estoy mirando 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 Cuando el amigo pasa Mi corazón se estremece, empecé a estar conmigo De esas que me estoy mirando 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 De la vida es el amor Para hacer que ruido afuera Mi corazón se estremecha Y empezó a afrontar muy bien De esas calles que estoy mirando Ay, yo no me quiero Con la del mañón de cojo Me quisiera reemplazar La del mañón me he dorado Mi corazón me ha mareado La del mañón me he dorado Mi corazón me ha mareado La del mañón me he dorado 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 La del mañón me he dorado